Luego de una serie de pláticas que sostuvieron los integrantes del Magisterio Unido de Durango con la Secretaría General de Gobierno, se determinó concluir con el paro con el cual Durango se sumó a la Estrategia Nacional de Resistencia Magisterial. Así lo señaló Rafael Montes Hernández, dirigente de la CENTE en Durango. Agregó que las acciones a nivel nacional continúan, pues la lucha por tumbar la reforma educativa no ha concluido. Aquí a nivel local obviamente hubo algunas pláticas en la Secretaría General de Gobierno, las cuales, bueno, la comisión con la que han estado trabajando, pues tendrán ellos la información. Nosotros estábamos en el Distrito Federal, en la marcha grandísima de miles y miles y miles de compañeros, maestros, de organizaciones, de padres de familia, en donde obviamente se entregó un pliego petitorio que hay que recalcar que era el mismo del ciclo escolar pasado, nada más con la diferencia que ahora se manejaba que quienes están retenidos sus cheques o quienes no los están pagando, bueno, pues que les pagaran. Y el plantón allá sigue en el Distrito Federal. Cada día arriban más compañeros, obviamente, de los estados del sureste, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, pero también hay compañeros que se empiezan a integrar, por ejemplo, de Campeche, de Veracruz, nos mencionan que ya llegó gente del Estado de México, gente de Jalisco, entre otros estados que también se suman a este paro. Y bueno, pues esperamos nosotros, sobre todo a nivel nacional, que lo hemos venido mencionando también, que es donde se puede echar para atrás la reforma, o sea, mientras Peña Nieto, mientras Nuño, mientras las cámaras de senadores y deputados se mantengan sin querer dialogar con el Magisterio, porque a final de cuentas somos miles de compañeros que estamos en resistencia y en desacuerdo de esta contrarreforma educativa, pues no se va a lograr nada. Y lo único que se ha mantenido o agrandando es que en estados, por ejemplo, como Chiapas, una gran problemática de tipo social, igual que en Oaxaca. Entonces nosotros hacemos un llamado al gobierno federal, pues que se abra. A final de cuentas, pues el Magisterio es la parte más importante para el desarrollo de una nación.